Hola, yo soy Zaira, soy estudiante de segundo año del grado de Filología Clásica en la Universidad de Valencia y me gustaría hacer este vídeo para hablar de la importancia de la Filología Clásica. Y es que las personas se piensan al escuchar Filología Clásica, que ésta se centra sólo en el latín y el griego como lengua o en su mitología, pero no piensan en el resto de rasgos socioculturales que envuelven a esta cultura y que están muy presentes en nuestro día a día. Si nos paramos a analizar lo que nos envuelve tanto la literatura, el cine, la pintura, la arquitectura, incluso religiosamente, o en el ámbito religioso mejor dicho, también encontramos multitud de inspiraciones o de algunos ritos antiguos que han derivado de los actuales o la celebración propiamente, salvo que se le ha cambiado un poco la concepción. Y es muy importante ver cómo de manera directa o indirecta aparece en nuestra cultura muchos ascos recorromanos porque aparecen desde meras inspiraciones hasta copias bastante directas, aunque traten de maquillarnos como que no tanto. Y que es muy importante saber que la Filología Clásica, conocerla, estudiarla, es una manera de pensar, de expresarse. Más bien es como otra manera de presenciar el mundo y por tanto es muy importante que se le dé el sitio que merece. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!